Ping Pong Suscríbete Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Qué año nuevo feliz! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! Todos juntos, celebrando, cantando, villancicos ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¿Por qué no puedo pasar? ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices ¡Dinguidón! 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 ¡Suena sin parar! ¡Oh, sí! ¡Campanas de Navidad sonando en la ciudad! ¡Hey! ¡Dinguidón! ¡Dinguidón! ¡Suena sin parar! ¡Cantemos todos juntos Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¡Uh, ju, 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 ju! ¿Y quién eres tú? ¡Soy el fantasma del futuro navideño! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¿No te importa nadie excepto tú mismo? ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! ¿La mañana de Navidad finalmente llegó? ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! ¡Y desde entonces Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé de nariz roja! ¡Mira mis aletas geniales! ¡Ja, ja! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido. ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de todos! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos. Entonces yo debería conducir el trineo. Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial, ya que yo soy el más genial. ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo. Y mira tu nariz resplandeciente. Es tan roja. Todos se reirían de ti si te vieran. ¡Ja, ja, ja! Tiburón bebé, tiburón bebé, de nariz roja, de nariz roja, tiene una nariz brillante, tu nariz resplandece, todo es burlante. ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? ¡Pobrecito tiburón bebé, ve a jugar con otros tiburones! ¡Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel! ¡Por fin es noche buena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones. Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son... ¡Chichi! ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Fin! ¡Yay! ¡Y... ¡Smarty, Leo, Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, ho, ho! El trineo salió deslizándose por el océano. De repente, había una espesa niebla. ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Eso no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de Tiburón Bebé! ¡Oh, ¿en serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón Bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Ah, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo, ten cuidado! ¡Oh, gracias, Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, eres increíble! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón Bebé, de nariz roja y brillante! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón Bebé es el mejor! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Tiburón Bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca. ¡Horra! ¡Horra para Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé salvó la Navidad! ¡Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo! ¡Guau! ¡Navidad todos los días! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que Papá Noel escuchó mi deseo! ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! Quisiera que todos los días fueran Navidad. Sí, eso sería genial Un día de Navidad es muy poco Cada día Navidad sería genial Regalos por doquier, regalos por doquier Cada día Navidad sería genial Esa noche Tiburón Bebé escribió una carta al Hada de la Navidad Querida Hada de la Navidad Quisiera que cada día del año fuera Navidad Realmente quiero ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡La Navidad fue ayer! ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos ¡Guau! ¡El Hada de la Navidad me concedió el deseo! ¡Yujú! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día Después de todo, cada día era Navidad Por otro lado, Tiburón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días ¡Suficiente! ¡Más allá! ¡Mis dientes están podridos de tantos dulces! ¡Míralos! ¡Ay! Creo que he comido demasiado Cada día Navidad, ¿cuándo acabará? ¡Regalos por tu vez! ¡Fiestas y final! ¡Basta! Cada día Navidad tiene que acabar ¡Es mi culpa! ¡Oh, Hada de la Navidad! Creo que cometí un error ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! Esa noche, el Hada visitó a Tiburón Bebé ¡Tiburón Bebé, querido! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Sólo quiero que la Navidad termine! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente ¡Ya no era Navidad! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! Oye, ¿qué fecha es hoy? Es 26 de Diciembre Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad ¡Oh! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Ah! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¡Ah! ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! ¡Todos juntos celebrando! ¡Cantando! ¡Villancicos! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¡Por qué no puedo pasar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices ¡Dinguidón! 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 ¡Suena sin parar! ¡Oh, sí! ¡Campanas de Navidad sonando en la ciudad! ¡Hey! ¡Dinguidón! ¡Dinguidón! ¡Suena sin parar! ¡Cantemos todos juntos Feliz Navidad! ¡Sí! ¿Cómo es que están tan felices si son pobres? ¡Es porque estamos en Navidad! ¿Y quién eres tú? Soy el fantasma del futuro navideño ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! La mañana de Navidad finalmente llegó ¡Oh! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Tiburón bebé de nariz roja! ¡Mira mis aletas geniales! ¡Ja, ja! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos Entonces, yo debería conducir el trineo Pero, si yo soy el líder, el trineo se vería más genial Ya que yo soy el más genial ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo Y mira tu nariz resplandeciente ¡Es tan roja! Todos se reirían de ti si te vieran ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! De nariz roja, tiene una nariz brillante Tu nariz resplandece, todo es burlante ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? Pobrecito tiburón bebé, ve a jugar con otros tiburones Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel ¡Por fin es Nochebuena! Papá Noel ha reunido a todos los tiburones Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son Chichi ¡Sí! ¡Speedy! ¡Yupi! ¡Tin! ¡Y Smarty, Leo, Visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! ¡Ho, ho, ho, ho! El trineo salió deslizándose por el océano De repente, había una espesa niebla ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! ¡Esto no está bien! ¡La niebla es demasiado espesa para ver! ¡Un momento! ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh, es la nariz roja de tiburón, bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡No! ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón, bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí, por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón, bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh, una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo, ten cuidado! ¡Oh, gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón, bebé, eres increíble! ¡Horra para tiburón, bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón, bebé, de nariz roja y roja! ¡Muy brillante es su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón, bebé, es el mejor! ¡Gracias, tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para tiburón, bebé! ¡Tiburón, bebé salvó la Navidad! ¡Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo! ¡Guau! ¡Navidad todos los días! ¡Sí! ¡Estoy seguro de que Papá Noel escuchó mi deseo! ¡Oigan, chicos! ¡Miren lo que tengo! ¡Woohoo! ¡Qué emocionante! Después de esperar tantos días, la Navidad por fin había llegado. ¡Amo la Navidad! ¡Quisiera que todos los días fueran Navidad! ¡Sí, eso sería genial! ¡Un día de Navidad es muy poco! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Hey! ¡Regalos por doquier! ¡Guau! ¡Regalos por doquier! ¡Cada día Navidad sería genial! ¡Esa noche Tiburón Bebé escribió una carta al Hada de la Navidad! ¡Querida Hada de la Navidad! ¡Quisiera que cada día del año fuera Navidad! ¡Realmente quiero! ¡La Navidad fue ayer! ¿Por qué siguen cantando villancicos? ¿De qué hablas? ¿No sabías que desde hoy es Navidad todos los días? ¡Mira esto! Parecían tan emocionados agitando sus regalos de Navidad en las manos ¡Guau! ¡El hada de la Navidad me concedió el deseo! ¡Yujú! Cada día los niños recibían nuevos regalos y comían dulces todo el día. Después de todo, cada día era Navidad. ¡Yujú! Por otro lado, Figurón Bebé y su familia estaban cansados de tener Navidad todos los días. ¡Suficiente! ¡Vasta ya! Mis dientes están podridos de tantos dulces. ¡Míralos! ¡Ay! Creo que he comido demasiado. Cada día Navidad, ¿cuándo acabará? ¡Regalos por todo es fiesta sin final! Cada día Navidad tiene que acabar. ¡Es mi culpa! ¡Oh, hada de la Navidad! Creo que cometí un error. ¡Por favor, detenga esta Navidad interminable! ¡Esa noche, el hada visitó a Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé, querido! ¡Guau! ¡Hada de la Navidad! ¿Estás disfrutando la Navidad todos los días? ¡No! ¡No quiero más dulces ni regalos! ¡Sólo quiero que la Navidad termine! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que Tiburón Bebé aprendió algo de esta experiencia! Cuando Tiburón Bebé se despertó a la mañana siguiente... ¡Ya no era Navidad! ¡Yupi! ¡Ya no es Navidad! ¡Oye! ¿Qué fecha es hoy? ¡Es 26 de diciembre! Entonces, ya no es Navidad, ¿verdad? ¡Navidad fue ayer, Tiburón Bebé! ¡Yay! ¡Se acabó la Navidad! ¡Por fin ha terminado! Tiburón Bebé se echó a reír mientras contaba todo lo que había sucedido. Tiburón Bebé se dio cuenta de que un día era suficiente para celebrar la Navidad. ¡Busca Pinkfong en YouTube!